Música 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 Hey, muy buenas a tus amigos de youtube Les habla Jamfronco Como pueden ver nos encontramos en el Unturn Y bueno ya saben lo que pasa cuando entras A un servidor, es que asi te recibe La gente y alguien que es español O habla español Fabian Salarza Campos Así que bueno, este episodio Es mas bien de Salseo, este episodio vamos a buscar molestar a la gente vamos a matar gente lo que sea necesario pero vamos a hacerlo un buen sitio para exponear la gente la venga bien vamos a hacer un par de asesinatos no se dio cuenta no se dio cuenta la mejor idea es robar el carro y atropellarlo si tiene gasolina obviamente por alguna razón no me sale por qué no me salen mis... vamos al carro vamos al carro vamos a matarlo uy 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 estoy amable 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 ok 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 vamos a trollearlo un poquito por alguna razón voy a poner... ah no puedo hacerlo de las que viene ven que no me sale mi ven que no me sale nada o sea los simboles nada creo que se buggeo esto vamos a traer el zombie para acá como ya estoy muriendo vamos a buscar a este tío y lo matamos y salgo un momento porque parece que se buggeo o algo por el estilo a no ya 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 y me suena en el celular genial Vamos a morir dignamente entre los zombies Ah, morimos muy bien Vamos a ir a buscar salseo Vamos a buscar... Volvió a salir aquí en serio Acabo de morir Primer kill de la aldea Si, salimos en el mismo sitio Muy bien Aquí debe haber alguna arma o algo por el estilo Así que... Buscamos arma Lo importante es que ya hicimos nuestra primera muerte Aquí hay alguien Vamos a ver si logramos hacer nuestra segunda muerte Necesitamos un arma O algo que nos ayude a defendernos Nada, nada Friendly Le decimos que somos amigos Vale Vamos a buscar armas Y de pronto tengamos la oportunidad Y lo veamos Un poco distraído o algo así Le damos dos o tres cantazos Y pim pam Subiré una torre Lo ven, lo ven, hay alguien más Este no es Friendly Este es el que matamos de espalda Help, help Vamos a pedirle al otro que venga Vamos a pedirle al otro que venga Vamos a pedirle al otro que venga Es inútil con el lag que hay en el server no vamos a hacer nada Vamos a subirme aquí arriba Lo espero ahí arriba Si me sigue Ahí está Le dimos Le dimos una Morirá desangrado posiblemente Porque si lo atacaron tantos zombies Madre mía que se me suda la mano Venga, venga, venga Ahí está Golpe No, no, no No vale la pena Vámonos, vámonos de aquí Vamos a ir de arriba Y este que hace aquí? Me mataron, pero me parece que ese es un administrador del server, puede ser Espero que no, vamos a ver si hay administradores No, si hay un administrador, pero no es el El administrador es Nukpanda, así que ¿Dónde exponíamos ahora? Vamos a ver Otra vez en la base militar, que raro, ¿no? Uh, pero aquí siempre Aquí suelen haber armas y cosas Vamos hacia allá, hacia el puente Llevamos una sola muerte en cinco minutos Esto está bastante malito Pero bueno, se hace lo que se puede No hay armas por aquí, en la playa, ni nada Hay alguien cerca porque escucho golpes Vamos a apresurarnos un poquito Perfecto, si alguno tiene algún consejo para cuando estás peleando en un servidor así a puños Alguna estrategia, que se yo, golpear los pies, golpear algún sitio No sé, porque siempre que golpeo aquí, o hay lag o algo así Y en realidad no le estoy haciendo ningún tipo de daño, no hay nada Ya lo tiraron todo esto Sí, ya esto está vacío completamente Qué pena Vamos a entrar aquí No, no hay nada, vámonos de aquí Vamos hacia allá, a ver si encontramos algo Un arma o algo, necesitamos Un arma de fuego, estaría bien Un arma, un cuchillo o algo así, suficiente Podríamos ir también a las granjas ¿Cuán lejos están las granjas? Están bastante lejos, pero Si conseguimos un vehículo en este lado Podemos llegar, coger las armas que hay en la granja y seguirlo No sé, puede funcionar Hay bastante gente en el servidor Así que debemos encontrarnos con alguien tal de temprano Mira, ahí hay alguien, vamos a por él No, 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 vamos a buscar armas primero Ya sabemos que hay alguien cerca Tendré cuidado Armas, armas, vamos, vamos Espero que en alguna casa de estas haya Que sea un bate de béisbol o algo así No, es lo malo de este juego Hay muy poco loot Así que vamos a tener que enfrentarnos a las puños otra vez Vamos a hacer un pequeño recorrido rápido por la casa No hay nada Vámonos, vámonos de aquí Que esta casa está más vacía Vámonos de aquí Vi a alguien El color negrito Un negrito por ahí corriendo Vamos a ver Si sigue por ahí Míralo donde está Uh, pelea, 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 pelea Uh, hay tres aquí Esto se pone bueno Esto se pone bueno Hay alguien armado Así que vamos a traer Lo que voy a hacer es simple Vamos a traer los zombies Eso Traemos los zombies aquí Madre mía Los zombies me siguen Madre mía Ese es el peligroso Esto se está Esto sí que es una batalla acampal Los zombies lo atacarán Hay mucho lag Así que tampoco Nos estamos haciendo nada Este es el que tenemos que matar Ahí está el primer golpe Muy bien Vamos, vamos, vamos Otro golpe más Uy, 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 uy A mí no me da No, no, no me ha dado No me ha dado, no me ha dado Vámonos de aquí Vamos a meternos A algún contenedor Y ahora vamos Regresa No sé el nombre No lo he visto El tipo está tratando de oír Vamos, vamos Lo tengo, lo tengo Fight, fight Creo que son Creo que son Argentinos No, no Son brasileños Brasileños No se le entiende nada Lo que dicen Vamos al barco Un lagazo Un lagazo Estamos en Alberton Estamos ahí mismo Así que podemos ir Vamos a saludar al admin El admin quiere hacer algo Así que vamos a ver Pero a veces estos Estos admins son troll A veces son trolles Y lo que quieren es matarte De alguna manera Pero a veces se disfruta mucho Cuando hacen TP Quizás tienen armas preparadas Y cosas así Lo cual puede ser bastante chulo Importante ahora Sería encontrar un arma Y ir allá Aunque yo creo que Realmente ir lo más rápido posible También funcionaría Porque le di dos golpes A aquel Y si no estaba sangrándose Había más gente por allá Así que Yo creo que voy a ir hacia allá Mira cómo está la gente Mira cómo está la gente Ay madre mía Si tuviese un carro Los atropellaba a todos Y ya está Sería mucho más sencillo Pero no lo tengo Así que No se puede No sabe si hay algún arma Por aquí Venga venga Nada Regresamos Uh míralo ahí Míralo ahí Ahí ven Ven la gente corriendo Tenemos que alcanzarlo Vamos a dejar que me suba La estamina Mira alguien con cuchillo Vamos 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 Eso eso Lo tengo lo tengo Lo tengo Este está muerto Este es mío Wow Vi algo No 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 es nada No es nada Venga 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 Vamos a por él Vamos a por él A por este que tiene menos vida creo O al menos le dimos paso Sí sí son brasileño Brasileño Vamos a por el brasileño este Vamos a por este Quisimos que se confiara un poquito Venga 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 No le puedo dar Hay mucho lag Demasiado Ahí está Tengo que esperar a que dé un golpe Y luego acercarme Es la única forma Si tuviese un arma Madre mía Mira este Este Esta batalla puño Está siendo muy fail Mira míralo 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 Está cortando un árbol Ahí está Jajajaja Jajajaja Segundo kill de la noche ¿Dónde están los otros? Vamos a ver si podemos coger esto La gente se fue Ah que triste ¿no? Cuando justo me estoy poniendo alegre No 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 Vamos a ir Vamos a regresar a Albertón Porque ahí es donde se forma siempre La batalla y todo eso Es el mejor sitio para encontrar gente y matarlas Que tener cuidado con la carretera siempre Imagínense si este juego tuviese un servidor de 200 personas o algo así Sería una locura Sería súper loco encontrarse gente Bueno no podríamos jugar casi No habrían objetos para nadie Y los que estén armados nos matarían siempre Así que En Albertón parece que exponía mucha gente Así que No hay ni carro Así que imagínense Buah Vamos a ver si encontramos algo de ropa Aquí no hay nada No Está vacío completamente la ciudad No hay nada Absolutamente nada Madre mía Vamos al barco Vamos al barco Ahí había gente A lo mejor queda gente allí Aunque lo dudo muchísimo Vamos a darle un martillazo a este Ahí está Perfecto Y por aquí podemos brincar Entrar Perfectamente Perfectamente No queda nadie en el barco Así que Vamos a dar la última vueltita A ver si encuentro No 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 Vieron Vieron el lag Madre mía Hay un lag aquí horrible Pero bueno No importa Ah el barco se entra por el otro lado Así que Intenté brincar el otro día Y no funcionó Caía el agua Muy estúpidamente No hay nadie por aquí Todo el mundo se fue O se desconectaron del server O algo pasó ¿Hay alguien allá? Uy hay alguien disparándome Hay alguien disparándome de algún lado Y no lo veo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Help Friendly Friendly Vamos a ver si cae con el truco Alright 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 Sorry friend Vamos a engañarlo un poquito Y lo troleamos Cuando se ponga de espalda Vamos a hacer que estamos matando a los zombies Y cuando se ponga de espalda Ahí está Ahí está Madre mía Le me acabo Acabamos de dar Quiero darle a este Vamos, vamos Creo que me acaba de dar Él Es posible Hey You hit me Le acabamos de decir Que me acaba de dar Vamos a ver si se Si me diera el arma Lo podría matar Si no vamos a tener Que engañarlo Ponernos por la espalda Y ver si podemos No, no, no Que me matan Que me matan Que me matan Que me matan Los zombies Uff Disparo Disparo Vamos, vamos Creo que le di a él Vamos, vamos Vamos Que yo puedo Yo puedo Vamos a irnos Por el hotel Eso es lo mejor que podemos hacer Ahí le dimo Le dimo Le dimo Si, si, si What happened? Vamos, vamos Vamos Ahora Ahí está Jajajaja Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no Bueno, lo hicimos bastante bien Hicimos tres muertes Así que creo que Creo que lo hicimos bastante bien Para este episodio De cazando Brasileños, creo Creo que me odio un poco Pero nada Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Like y comentar, por favor Y hasta el próximo video Adiós